Música Y adentro, suscríbete, dale like Y oigan para allá, que sorpresa En el día de hoy se fugaron dos presos Mientras eran trasladados Las autoridades Identificaron a uno de los reclusos Que se escapó o que lo escaparon Mientras era trasladado Desde la cárcel de la Victoria Hacia San Pedro de Macorís Las autoridades penitenciarias Y los organismos de seguridad De la Penitenciaría Nacional de la Victoria Persiguen a dos presos Que cumplen condena En ese recinto y que se fugaron Cuando eran trasladados Desde el recinto carcelario A un tribunal de San Pedro de Macorís La Dirección General De Servicios Penitenciarios Y Correccionales Informó este martes sobre el hecho Que se produjo Cuando Johnny Oscar Charles Johnny Alexander Castro Y Enrique Valerio Eran conducidos Bajo custodia de la Policía Nacional Desde la cárcel de la Victoria A un tribunal de San Pedro de Macorís El vehículo que trasladaba A los reclusos Fue interceptado por desconocidos En las inmediaciones De la carretera Mella A la altura de la zona De los chinos Donde un camión Mitsubishi Bloqueó el paso Mientras Se registraron Varios disparos Hechos Desde un vehículo Marca Ford Explorer Con placa De exhibición Lograron así Llevarse a los internos Charles y Castro Acusados De un mismo expediente En medio del incidente Resultó herido de bala El conductor Identificado Como Joel Peralta Que trasladaba A los privados De libertad Y que dejaron Abandonado En el cruce de guerra El comandante operativo Uno Del departamento Penitenciario Nacional De la Victoria Coronel Ezequiel Reyes Dio instrucciones Para activar El protocolo De búsqueda De los internos Fugados En la zona Donde se produjo El secuestro Fue Encontrado Un radio De comunicación Dentro del camión Abandonado Indicaron las autoridades Que continúan Con las investigaciones Sobre el caso Y ahí está Se están poniendo creativos Los delincuentes En República Dominicana Como que están viendo Mucha película Misión imposible De vaina de Fast and the Fury Y toda esa jodienda Y vean ahí Y esta vaina No debe sorprender a nadie Porque Que uno se espera De nuestra Trapo de justicia En República Dominicana Ayer Vi que pusieron por ahí En los medios de prensa Que declaran A Kirinito En rebeldía Porque no aparece Después de 5 años Vienen ayer Coño Búsquenlo Extradítenlo De allá Donde él estaba Metido en Europa Eso es lo que tienen que hacer No estar poniendo Que está en rebeldía Que ustedes están Haciendo diligencia Mierda es No están haciendo nada Lo dejaron ir por ineptos Al igual que Como dejaron ir a esto Vean lo que dice Jenny Berenice La fiscal Jenny Berenice Ha manifestado Críticas Hacia el poder judicial Debido A que soltaron Al delincuentazo De Luis Alberto Ramos Sanz Mejor conocido como Luisito La Uva En un caso Relevante Que involucra Acusaciones De narcotráfico Y asesinato En la República Dominicana La liberación De Ramos Sanz También conocido Como La Uva Ha generado Preocupación En el país Debido a su vinculación Con graves delitos Según Jenny Esta decisión Va en contra De los procedimientos Establecidos En el Código Procesal Penal Dominicano Y pone en riesgo Los resultados De largas investigaciones Llevadas a cabo Por el Ministerio Público Y otras agencias De investigación La fiscal adjunta Utilizó sus redes sociales Para expresar Su descontento Argumentando Que la liberación De Ramos Sanz Contradice Con los artículos 229 Y 234 Del Código Procesal Penal Reynoso Enfatizó Que se ha invertido Tiempo y recursos Considerables En investigar Actividades delictivas Como el narcotráfico El lavado de activos Y asesinatos Y vean aquí A la fatal Jueza Que lo soltó Kimberly Taty Sosa Que parece más Un extraterrestre Que un ser humano Esta fue la fatal Que soltó a este tipo Que tiene Por lo menos Diez Asesinatos Que lo están involucrando Un capo Un narcotraficante Que ha mandado a matar A por lo menos Diez gente Que usted cree Que va a pasar Si lo mandan Para su casa Así como si nada Ah no Que te pague Una garantía económica Y vete para tu casa Y ese tipo Va a coger Y se va a poner al día Con toda su gente Al que él tenga que mandar A quitar del medio Que él cree Que fue el que lo metió Al medio Que está hablando Ese se jodió Ese va muerto Todo el enemigo Del que esté En la cuerda floja Se va ahora Porque va a tener Todo el tiempo Y la libertad posible Para comunicarse Con el que él crea Si esta mujer Esta jueza Dique jueza Porque es una basura Una loca vieja Que está ahí No sé Por qué razón Porque una inepta Que le patina el cloche Porque que esté En una posición De ese rango Y que esté Mandando delincuentes Para la casa O cogió cuarto O está loca ¿Cuál del lado es? No le pasó Por la mente Nunca Que este hombre Iba a hacer Todo eso A la hora Que se viera En su casa Que se iba a contactar Que iba a poner Todo su negocio Al día Ahí para saber Quién es que va a seguir Manillándole su negocio De droga De asesinato De sicariato De toda la vaina De extorsión Y así que la vaina Funciona en este país Un viaje de loco Que usted no sabe No se explica Cómo es Que le cantan La mitad O la tercera parte De lo que deberían De cantarle Viene un loco Y mata A 10 gente 30 años Mata a una gente 30 años Mata a 100 gente 30 años Vende toda la droga Del mundo Ah no Espérate en tu casa Ahí Los políticos Que se roban Todos los cuartos Del mundo Ah si Vállese para su casa Se pone un risol Ahí Le ponemos un grillete Se pagan cuartos Ahí De lo que ustedes Se robaron Y está todo bien O están cogiendo cuartos O son locos ¿Cuál de la do es? O de las dos cosas Al mismo tiempo También son locos Y cogen cuartos Estos jueces Estos fiscales Corruptos Rateros Sinvergüenza Que tenemos Son esos los primeros Que tienen que estar presos Eso dijo Su maldita madre Porque no sirven Porque son los que tienen El país Como está jodido Toda esta basura De jueces Vendido Como la loca Me hagan aquí Sobre el caso Del doctorcito La medida de coerción Contra el doctorcito Y los otros individuos Involucrados En el caso Del asesinato De Joshua Omar Fernández Se mantiene Tras la revisión judicial Realizada En la cámara penal De santo domingo Informaron Fuentes judiciales Luego de varios días De deliberación El tribunal Decidió Que las medidas De prisión preventiva Contra el doctorcito Cuyo nombre real Es Wesley Vincent Carmona Y jesús pérez El chiquito Y luis brito Seguirán vigentes Mientras se lleve a cabo La investigación El caso de Joshua Ha generado Gran atención Mediática Debido A las acusaciones De abuso sexual Y explotación infantil En el que se encuentra El implicado El doctorcito Un popular creador De contenido En plataformas digitales Imagino que Se están refiriendo Al papá Porque Al doctorcito Nadie lo conocía El juez a cargo De la revisión Señaló Que existen Suficientes pruebas Y elementos Que indican La posible participación De los imputados En los delitos Que se le imputa La defensa De los acusados Argumentó En contra De la medida De coerción Pero el tribunal Consideró Que era necesario Mantenerla Para asegurar El curso Adecuado De la investigación Y evitar La obstrucción De la justicia En el transcurso De la audiencia Se discutieron Los detalles Del caso Y se presentaron Testimonios Y pruebas Que respaldan Las acusaciones La familia De Joshua Ha estado Abogando Por justicia Y que se esclarezcan Los hechos En torno A su hijo Quien habría sido Víctima De abuso La medida De coerción Impuesta Incluye La prisión Preventiva Y otras Restricciones Legales A los imputados Con el objetivo De garantizar Que no puedan Evadir la justicia Ni interferir Ni interferir En las investigaciones En curso El caso Ha Reavivado El debate Sobre la seguridad En línea Y la protección De menores En el entorno Digital Así como La responsabilidad De las plataformas En la supervisión Y regulación De contenidos Que puedan ser Perjudiciales Para los niños Y adolescentes Y oigan lo que dice La mamá De Joshua Que está siendo Víctima De persecución Por parte De desconocidos Según sus declaraciones Está recibiendo Amenazas De daño Tanto para ella Como para sus Otros hijos A través de llamadas De números Ocultos Estas amenazas Parecen estar Relacionadas Con el caso De su hijo Ajá En sus palabras Expresó Los defensores De los imputados Estaban pidiendo Que le variaran La medida De coerción Yo también Les pedí a ellos Que fueran Al cementerio Y me sacaran A mi hijo De allí Y me lo revivieran Y me le dieran Otra oportunidad De vida La madre De la víctima Está haciendo Un llamado A que se haga Justicia Por su hijo Y que cese El hostigamiento En las redes sociales Se recuerda Que el cuarto Juzgado De la instrucción Del Distrito Nacional Ha tomado La decisión De mantener La prisión preventiva Para el doctorcito El tal chiquito Y a Luis Brito Troncoso Estos individuos Están siendo Procesados Por su Supuesta participación En la muerte De Joshua Un joven De 19 años Durante un incidente De robo Ocurrido El 16 de abril La magistrada Altagracia Ramírez Ha dispuesto Que la medida De coerción Para el doctorcito Chiquito Y Luisito Se mantenga En 12 meses Y 3 meses Respectivamente Esta medida Deberá ser cumplida En diferentes Centros De detención Incluyendo Najayo Hombres En San Cristóbal Y la victoria Y la cárcel De Baní Y vamos a ver Si estos jueces De este caso No quieren coger El millón de pesos Que salió A los foco Y el doctor Nastra Ahí ofreciendo A los primeros Cuando querían tapar el sol Con un dedo Ya ellos tuvieron tiempo Ahí para recolectar Más del millón de pesos Que estaban ofreciendo Ahí para Que se la envieran A chiquito Y a Luisito Vamos a ver Si los jueces No quieren meter mano Con cuarto En este caso Porque se sabe Ya este caso Nosotros sabemos Que fue lo que pasó Y cuál es el resultado Que tiene que pasar Si pasa una sorpresa Ya sabemos Que fue Y que fue lo que se movió Coñazo Bien adentro El papá de esta vaina Coño Quiero que hay mi gente De bien adentro Para que te enteres De la noticia Más rápido que Flash Para que la noticia Te llegue primero Que todo el mundo Y para que formes parte De la familia De bien adentro Tópale el botoncito rojo Este que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro Donde se habla la verdad Coñazo